Música Yo ya empiezo yo solo No, cuando empiece a cantar No, no Dejate enredar ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Fuego! 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 ¡Fuego uno! ¡Entra acá! ¡Dos! ¡Avamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma! ¡No! ¡Tres! A ver, Daniel, enséñame esa cara. Falta una. ¡Tres! A ver. ¡Cuatro! ¡Era! Falta. ¡Toma! ¿Ya toques esto? Sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Pero, Daniel! ¿No crees que sigo me sabe? Pues que es un rollo. Y también... ¡Lavaos las manos! Pues que me... que me fastigo. ¿Por qué? Porque todo este desfecho que tengo. ¡Lavaos las manos! ¡Lavaos las manos! ¡Lavaos las manos! ¡No acabéis! ¡Achí de limpias! ¡Y de limpias!